Música Los empleados de confianza son un promedio de 45 empleados y obreros hacen un total de 200 Total que hacen 14 semanas que no nos han pagado y puras promesas y nada de cumplimiento ¿Quién les promete? Los encargados de CEDARPA y no han cumplido ¿Cuáles son los argumentos? Pues de que primero que el patrón no era el gobierno, que era el empresario que había agarrado el ingenio por un año a prueba y posteriormente posibilidades hasta comprarlo ¿Cuánto les ayudan aproximadamente? Dos millones ochocientos mil pesos A los empleados, pero ya hablando de hasta cortadores que quedaron pendientes ahí por pagar, se hablan arriba de 15 millones Música Por ahí anda la cosa ¿Ya han protestado en varias ocasiones? Sí, 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 no, 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 te digo que son puras promesas ¿Siguen algún procedimiento? Y dulcitos que nos dan cuando hemos venido, dulcitos, pues de una semana desviéndonos, hace dos semanas vinimos y nos debían 13, ahorita dejamos de venir 2 semanas, ya son 14 ¿Y qué es lo que les van dando migajas? Sí, sí, puro dulcito ¿Cuánto? Pues una semana 150 mil pesos ¿Están dentro de un procedimiento legal? Sí ¿Cuál es el estado? El estado que guarda esto Que no hay dinero Ese es el argumento Que no hay dinero ¿Y hay un laudo a favor de ustedes? ¿Eh? ¿Hay un laudo a favor? Sí ¿Desde cuándo? 18 de julio de 2015 ¿Y qué otras acciones empiezan a emprender? Porque nada más le están dando largas Puras largas, puras largas Lo que queremos es que reactiven el ingenio Y nos paguen Esa es la... ¿Ahorita no está operando? No Nada Y ni va a operar Si no hay movimiento ¿No ha llegado ningún empresario a querer rescatar el ingenio? No, los andan buscando, se esconden ¿Tienen contemplado el bloqueo de carreteras u otras? No, ya no, ya no Eso ya no Por la vía legal acá pacífica Estamos actuando ¿Y ese plantón es permanente o...? Sí, hasta que el cuerpo aguante Sí, hasta que el cuerpo aguante No, ya no No, no No, no 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 Gracias.